Christian Nodal sacó pecho por México y se burló de forma épica de Yarix en su esencia. Ahora, Christian Nodal grabó un video donde habla de las complicaciones que ha tenido para volver al país de México, y al final lanza un dardo contra Yarix en su esencia. Ando muy feliz, la verdad que esta ha venido a Chile y Lima, Perú, pero me dejó recuerdos muy bonitos, la pasamos precioso el fin de semana, andaba un poquito aguitado, porque no pudimos llegar a México, tengo unas cosas pendientes para allá, y no pude llegar ayer porque hubo una tormenta eléctrica, pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá, y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo, pero a mí solo me gusta el chicken de Washington, dijo carcajeándose después de su ácido comentario. ¿Qué rollo mi gente? Ando muy feliz, la verdad que esta ha venido a Chile y a Lima, Perú, me dejó recuerdos muy bonitos, la pasamos precioso el fin de semana, andaba un poquito aguitado, porque no pudimos llegar para México, tengo unas cosas pendientes por allá, y no pude llegar ayer porque había una tormenta eléctrica, pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá, y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo, aunque a mí solo me gusta el chicken de Washington, me la pasé muy bien y espero hablar muy pronto.